Pero que nos hacen sufrir, carajo, que nos hablo a todos. Pocos lo conocen, como lo conozco, lo conozco yo. Pocos han probado esa guía amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo de odio. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Usted es un canalla que abandona sin razón.